Vamos a empezar la lección con buen pie ¿Sabías lo que significa? Iniciar cualquier cosa de manera afortunada y prometedora Integrarse con armonía en un colectivo Entrar con el pie derecho Por ejemplo, he empezado mi curso de español con buen pie En solo dos meses ya he conseguido ser la primera de la clase ¡Qué repelente, ¿no? Y otra expresión con pie, pero que significa más o menos lo contrario Sería no dar pie con bola Que quiere decir no acertar ninguna Por ejemplo, últimamente no doy pie con bola Cada vez que corregimos los deberes en clase de español lo tengo todo mal